Hola gente de YouTube, muy buenas noches, estamos con un nuevo video Hoy veremos el partido de Perú vs Bolivia ¡Pelea de invalidos! No, mentira, mentira, bromita No, si, es pelea de invalidos Los dos últimos del puesto se están jugando para ver quién va a ser el último Prácticamente, el que sea ganador de este partido queda último Y otra cosa importante, este es el último partido de Marcelo Martín Los bolivianos gocen los últimos dos partidos que tiene Martín Pero bueno gente, empecemos este video Y nos van a coger Que faltemos al voto solemne Que la patria entre no elevó ¡Vamos carajo! Marico, yo no he visto tantos peruanos en el estadio de Bolivia Volvemos con las colas clásicas, Dios mío, ¿por qué? Quispe hoy se vuelve cueva, esperemos que sí Ahora sí, inicia el partido La pelea de invalidos Perú y Bolivia ¡Vamos Perú carajo! Pasa en el ato, vamos en el ato ¡Ay! Pero si el boliviano hizo eso, ¿qué te pasa? ¡Qué mal pase! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Grimaldo! ¡Centro de Grimaldo! ¡Añanca! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay, qué bueno que este tipo no sabe controlar el balón! ¡Uy! ¡Uy! Eso sí falta grave ¿Qué ha hecho Marco López? Marco López, marico, no te ganes amarilla La otra vez fue así Te mentieron para ganarte una amarilla gratuita ¡Despéjalo! ¡Buena! ¡No! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Vale, se lo va a mandar mamá guau a todo esto Mamá guau Porque no saben interceptar un centro boliviano Esa vaina pudo ser gol ¡Vamos Grimaldo! ¡Buena, Grimaldo! ¡No! Bien posicionado el boliviano ¡Dale! ¡Sanelato! ¡El paraguayo! ¡Ah, este boliviano! ¡Buenos toques! ¡Vamos, Jotun! Pase largo para Sanelato ¡Vamos, paraguayo! ¡Para atrás! ¿Qué más coña puede hacer para...? ¡No! ¡Sanelato, ¿qué hizo? ¡Cuidado! ¡Ay, Tapia! ¡Ay, no salgó Tapia! ¡Dale, Piero! ¡Qué buena cambiante, Piero! ¡Vamos, Piero! ¡Piero! ¡Pásala, Piero! ¡Dale! ¡No! Muy mal... El balón se fue con mucho efecto al otro lado ¡No! ¿Qué hacen? ¡Qué verga! ¡No jodas, mano! ¡No jodas! ¡Se durmieron defensivamente otra vez! ¡No jodas, mano! ¡No puede ser! ¡Ya empezamos mal! ¡Ya empezamos mal! ¡Asistencia de Moreno a Marcelo Martín, marico! ¡Le regalaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Empezamos muy mal! ¡No puede ser, huevo! ¡No sean así! ¡Qué mal! ¡Y esto va a ser renoso! ¿Qué es esto, mano? ¿Por qué no me hacía así? ¡No, mano! ¡No puede ser! ¡Qué mal parado estuvo ahí! ¡¿Quién fue el que estuvo mal parado? ¡Sambrano! ¡Qué mal parado hizo Issambrano! ¡Calen no pudo hacer nada! ¡Y Marco López quedó mirando! ¡Se frustran hasta los mismos jugadores! ¡El primer gol de Bolivia! ¡No! ¡Mira cómo no puede llegar nadie! ¡Qué mal parado está! ¡Está Perú defensivamente! ¡Calen se lo intentó! ¡Lamentablemente la defensa nunca está con Perú! ¡Mano, mano! ¡Lo metió gol un borracho! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, ya mira! ¡Está muy abierto! ¡No, está muy abierto! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, cómo nos salvaron! ¡Uy, no! Pues era macheteada Gracias a Dios que el árbitro no vio nada ¡Remate de larga distancia! ¡No! ¡Se le rebaló la balona Galese! ¿Y sabe por qué Perú está mal? Porque su técnico es mediocre ¡Eso! Por eso Perú está mal Porque su técnico es mediocre ¡No, no hay falta! ¡Dale! 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 ¡No puede ser que pase tan malo! ¿Qué hace Tapia? Está dormido Hay que cambiar a Tapia Tapia le está pegando mucho al soroche ¡Vamos San Elato! ¡Buena San Elato! ¡No te rebales, mano! ¡Uy, pase! ¡No! Muy bien parado Muy bien parado el boliviano ¡Dale! ¡Uy, pase! ¡Vamos! ¡No! Mano, acá va a apoyar a Bolivia, marico ¡Y está José Sagredo! ¡Ramiro Vaca! ¡No están cantándole, hermano! ¡No están cantándole, increíble! ¡Uy, intentó Chilena! ¡No! ¡Qué buena despeja de Tapia! ¡No puede ser! ¡Ya están cansados los peruanos! ¡Centro! ¡Cabezas! ¡El primer remate! ¡El primer remate al arco! ¡El primer remate al arco! ¡El primer remate al arco, hermanos! ¡Por favor! ¡Se acabó la partida, huevón! ¡Nuestro primer remate al arco, huevón! ¡Uy, qué oportunidad tan clara! ¡Tenía que señalar Luca a la Padula y que nos diera nuestro primer remate al arco, hermano! ¡Mira, ahí está la pizarra, marico! ¡Escribe el testamento en esa pizarra! ¡Lo terminó antes de tiempo, eh! ¡Marico! ¡Este primer tiempo ha sido maluco! ¡Malísimo primer tiempo! ¡Malísimo! ¡Lo único bueno que tenemos que podemos decir es que Perú hizo nuestro primer remate al arco! ¡Tuvieron que pasar más de 400 minutos para poder tener nuestro primer remate al arco! ¡Y fue orquestado por Gianluca la Padula! ¡Es que le teníamos fe, hermano! ¡A Gianluca le teníamos fe! ¡Le teníamos fe! ¡Ahorita Perú lo que tiene que tratar es buscar el empate como sea! ¡Y si no me consigue el empate Perú, puta, lo siento! Pero yo quiero ganar mi parlay Aposté que iba a haber más de 1.5 Criendo que ustedes pueden empatar el partido Pero si no le empatas, papi, déjense meter otro gol Ahí va Bolivia, cuidado con Bolivia ¡No! Ya empezamos mal Marcelo, Marcelo, Tarzán Dale, 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 marquen Cuidado, ya viene Bolivia Centro de Bolivia ¡Cuidado! Gracias la regaló Gracias que la regaló, hermano Porque si la controlaba y hacía un desmarque Ya era gol de Bolivia Cuidado No No puede ser Dígame que os hay ¡Qué buena Kalins! Centro la paula ¡Gol! ¡No! Se va, se va No se va, malayo balón No se va Cuidado ¡Ay, Dios mío! Vamos ¡No! Y buscó penal Eso no era penal, marico Yo no sé qué hace ¡Uy, qué buena Grimaldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Reina! ¡Vamos, aliancista! Pecho frío No, aquí ya no se puede apagar la luz ¡Vamos! Mira cómo toca Mira cómo toca Bolivia ¡Mira cómo toca Bolivia! ¡Qué locura! Apoyo a apoyar a la bicolor ¿Verdad? ¿Verdad, papi? ¡No! ¡Auto gol! ¡Ay, casi! ¡Dale! ¡Desde ahí! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Dale el gol! ¡No! No puede ser Tiro de esquina ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 la oportunidad que tuvo Bolivia! ¡Buena, Brian! ¡Pásala! ¡Pásala, Paolo! ¡A Paolo! ¿Por qué intentas rematar? Eres un pelotudo, ¿qué? Por eso eres su campeón Por eso tuvieron que pagar tu bendito estadio No puede ser que seas tan pelotudo Tenías que ser de alianza Centro A la mano Pero qué Grimaldo Ay, este Reina Digo, tenías a Paolo Guerrero solo ¿Por qué tenías que hacer esa barbaridad? ¡Uuuh! ¡Qué buen remate a víncula! ¡Vamos, Brian! ¡Está bien! ¡No! ¡Ahora sí la cagas! ¡Ahora sí la pasas! Cuando no tienes que pasar, la pasas Y cuando la tienes que pasar, no la vas a pasar ¡No! No puede ser este tipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero por qué así? ¿Por qué juega así este tipo? ¡No! ¡Gol de Bolivia! ¡Qué pedazo de gol! ¡Anulado! ¿Cómo que adelantado? Eso que estaba adelantado, mano No, no Me ha ruido mi parlay Pero qué bien que lo anularon Qué bien que lo anularon Pero no me parecía adelantado ¡Qué pedazo de gol! Le metieron al Jalense No hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Era obvio Yo lo vi desde aquí Yo sé cuando es adelantado o no, marico Qué mal parado No hace nada de esta defensa, marico Reynoso no sabe ni atacar ni defender Es triste pero cierto Es gol Es gol 2 a 0, marico Era obvio Se vio, marico Qué vaina está la recha Cómo defendieron, marco ¿Qué? ¡Hana vincula no juega con Venezuela! ¡Qué molleja! ¿Qué hizo a Vincula? ¿Qué hizo? Díganme qué hizo Yo no vi lo que hizo ¿Qué hizo a Vincula? Penal de qué pena ¿Qué hablan? ¡Uy! Papi, ¿por qué me adelanta? No me adelanta, hermano No me adelanta el partido Puta madre Ya no estoy en Perú En Perú me lo adelanta ¿Qué no me doy la gente? Ya no voy a leer el chat, hermano Ya no lo he hecho Ya no lo he hecho Ya no lo he hecho ¿Qué? ¿Por qué van a ver el bar? ¿Qué van a ver? No, se tira mucho a tira No, marico No, no es penal No es penal No, marico Ya no veo el partido Ya el partido lo ganó Bolivia Gente, yo ya no veo este partido A ver, lo siento Yo no lo voy a ver, marico Ya perdimos 2 a 0 Agregado 6 minutos por las puras No, creo que haya un gol de Perú Espero que les guste este video La like, se quita y me gana Si te gusta mi contenido Yo la verdad Ya no quiero ver al infumable Reynoso, marico Y ya quiero que a Perú Lo vacune esta selección Yo lo quiero que lo vacune Porque ya no lo quiero ver El más a Reynoso, marico Yo aposté que 1.5 Porque sabía Que podía haber un empate Bueno, también sabía Que no iban a meter 2 Era obvio que Bolivia Simplemente le mete 2 a Perú Pero, marico Yo por lo menos tenía fe Que Perú podía empatar el partido Y no lo hicieron, marico Solo nos regalaron Un solo bendito remate De Gianluca Lapadula, hermano Es una molestia, marico La verdad, ya no puedo ver este partido Pero yo me voy a ver a Venezuela Espero que con todo le guste Pero yo me despido, gente Bye, bye No jodas, hermano Yo no voy a ver más este partido No jodas, hermano